Estamos muy intrigados por cómo viene el año de la televisión para Tinelli, ¿qué sabés? ¿Viene el año de televisión para Tinelli? Yo dejaría un punto suspensivo, yo no estaría tan seguro de que vuelva Tinelli a esta altura del año. ¿Ya dio la fecha para abril, 9 de abril? Y bueno, para arrancar en abril estamos un poco atrasados, él tiene que formar una productora nueva, tiene que buscar un título para el programa y registrarlo, tiene que ver con esa productora quienes contratan y qué financista pone plata, porque alguien tiene que poner plata para pagar el presupuesto de ese programa, que vos, para tener un ejemplo, en el 2017, en el mes de junio creo, al mes de empezar, un mes y medio, ya habían gastado el presupuesto de todo el año. La situación de Ideas del Sur es muy complicada, van a declarar la quiebra. Ideas del Sur, Indalo, que hoy se llama Grupo Ceibo, tiene el contrato con el canal para ellos hacer ese horario. O sea que si Tinelli va por afuera, ellos pueden reclamar y decir, nosotros somos los contratantes de este señor. Así que hay mucho vericueto legal, va a haber que hacer toda una serie de movidas para que ese hombre pueda estar al aire, muy complicadas. La situación de los empleados, se sabe que a los jurados les han rebotado algunos cheques, que hay varios meses de... Y les deben noviembre, diciembre básicamente creo, creo que el último que grabamos fue octubre. Y ahora anda a cobrar a los premios, imagínate, es una situación muy complicada. Hay gente con mucha antigüedad, seguramente va a haber varias demandas. Sí, no, un caso horrible, un caso horrible, no sé en qué calidad y en qué cantidad estará implicado en el reclamo, porque él ya no es socio, pero lo fue, y si hay reclamos anteriores también lo involucrarán a él. Y la verdad que creo que es mucho más complicado de lo que se dice públicamente, mucho más complicado.